Si este vídeo llega a 15.000 likes, que sé que es imposible, pero oye Puede ser Puede ser Hacemos una segunda parte, pero rollo muy hot Lo más hot del mundo Lo más hot de rollo porno para mayores de 18 años En tanga En tanga y todo ¿Qué tal por lo mínimo? ¿Sí o no? Sí Uy Hoy es domingo, y como cada domingo, nuevo vídeo Chicos Hoy es un día muy drama, ¿por qué muy drama? Porque mi cámara está rota, o sea, supuestamente está funcionando Pero no puedo ver lo que estoy grabando, o sea, la pantallita Se me ha roto, con lo cual, si me salgo de plano No sé si me estoy saliendo de plano Pues eso Aparte, el trípode lo acabo de perder hace un rato Con lo cual no sé si está bien de altura y todo eso Y he puesto aquí unos DVDs, pero bueno Hay que apañarse como sea Es que no sé dónde coño está Vale, da igual, no pasa nada Este va a ser un buen vídeo Después de muchísimo tiempo Traigo ropa china, sexy Que tanto os gusta Y a mí también me gusta mucho No sé qué tal será Me hice el pedido como hace como dos meses Mínimo Y sé que había ropa muy guay Y sé que había ropa un poco sexy Pero no me acuerdo de nada Así que va a ser como si fuese totalmente sorpresa La página se llama Zaful Y me ha mandado estas cosas Que vamos a ir viendo Ah, y después no lo pegáis Porque vendrá Rafa a probarse la ropa más sexy Como siempre al final del vídeo Pero poco a poco Porque ni yo sé lo que hay Ah, y encima tengo poquísima batería Porque Pablo ayer me desconectó el cargador Hoy estoy agafado No pasa nada ¿Es viernes 13? No Es 26, que es el doble de 13 O sea, el doble peor hoy Vale, allá vamos Wow ¿Qué es? Escúchame, qué pequeñita Una sudadera Talla XL Bueno Ni tan pequeñita Es que me gustan muy grandes Uff Ah, por cierto No estoy muy en forma, ¿vale? Para variar Se nota que vengo de navidades Turrones, polvorones Y esas cosas Y me he puesto más gordito que nunca A ver ¿Qué? Esto es broma, ¿no? XL La talla más La talla más grande Igual es de chica A ver La tela está bien La tela no es que esté mal De hecho, la estampación Pues bueno, oye Está bien Mola Lo único que a mí me gustaría Que fuese como más dejadilla Más ancha Más larga De manga sobre todo A mí me encantan las sudaderas Estas que se quedan así Rollo Enrique Iglesias Rollo así Como cuando canto con el micrófono Realmente No pueden ser más cortas Vamos a por la siguiente prenda ¿Qué es esto? Uuuh Uuuh No sé si he salido por una manga O por el cuello ¿Qué es esto? Ah, porque no hay mangas ¿Qué? Ya está ¿Así? A ver Esta es guay La tela mola mucho Y lo que es la idea De la prenda esta A mí me mola Lo único que yo pensaba Que por aquí Tendría rollo Para poner la manga Pero no, no, no Solo tiene un agujero Por la cabeza Y el resto va suelto Con lo cual Si te vuelves muy loco De repente Pues se te queda del revés Con los cordones aquí a un lado Pero bueno Y tiene una capucha muy mola Siguiente sudad Ay En foto Me parecía como más gordita Más buena Pero me la pedí Porque blanco No tengo apenas nada Y esta me molaba la idea Porque era como bastante sencilla Básica Que a mí me gusta todo lo básico ¿Qué? Es broma Esto es muy corto ¿Qué? ¿Es un crop top? ¿Qué talla es? Una XL Es que, claro Esta me mola esto Que es como muy Ariana Grande Porque es muy grande Y a mí esto sí que me gusta Las mangas así Pero es que no puede ser más corta No llega a ser crop top Levantando las manos Última sudadera Yo creo Wow Esta sí No sé si se nota Esta es una tela Rollo Country Como las chaquetas de vaquero Que son ¿Qué son? Piel No, no es piel A mí esta sí que me gusta Lo que pasa es que dicen Que el marrón y el mostaza Son colores que no me quedan bien Pero bueno A mí me gustan Ay Qué corta Qué talla es XL XL equivale a una S1 No, a una M No me puedo ni mover Escúchame Como cuando yo iba al colegio Y llevaba uniforme Por favor Esta no está mal El cuello es como que mola Porque es como así Como altillo Y a mí me gustan los cuellos cerrados Pero Si esto es una XL Si la queréis grande Pediros Yo qué sé No sé si habrán 5 XL Pero Más o menos Voy a probarme estas dos camisetas Y empezamos a lo más sexy What? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, que son pantalones Vale, los dejamos para después Vamos a esta camiseta Ah, esta camiseta sí que me gusta Ay, qué guay Me gusta Me gusta mucho la estampación Cómo está hecha Me gusta cómo queda No es muy grande Pero es una camiseta normal y corriente Que podemos encontrar en el H&M, por ejemplo Me gusta Y ahora vamos a lo más sexy Rafa Rafa, cuánto tiempo Ha vuelto Ha vuelto de pedación, triunfo Es que me se va a quedar una camiseta Pero no es ¿Porno? No lo sé Ay Uy, 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 uy ¿Qué es eso? No lo sé Voy a probármelo Uy, ¿qué es? Voy a ver que es una falasco Hola, qué chingístico Quini modelas 21 O sea, esto Oye, pero esto es para un performance Tío No entiendo bien el Y tampoco Ah Lo más Bueno, está mal O sea, es muy original Lo que pasa es que para mí Yo me siento un poco raro con esto Pero Esto es para un show Pues bueno ¿Qué pone? Guerrilla ¿Guerrilla? Ay, ay, ay ¿Guerrilla? ¿Jamaica? ¿Jamaica? ¿Qué? Qué cortos ¿Qué es esto? Échame esto Es muy guay Me ha chocado Hola ¿Pero esto qué es? ¿Qué es mi piel? Se ha roto ya Los chingos de culo más pequeños tienen, tío Escúchame Esto sí que no tiene sentido ninguno Son súper elásticos Muy elásticos Y muy brillantes Lo que pasa que así Tan cortitos a mí no me gustan Pero bien, ¿estos no? Son guays de largaria Largaria ¿Eso existe o es el juego de tronos eso? De largo De largo son guay Largura ¿Qué es esto? Uf, uf el escorpión ¡No! ¿Qué? ¡Uf! 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 ¡Escorpión! ¡El rey escorpión! ¡El laguijón! ¿Qué por eso? El rey escorpión Esto es el laguijón ¿Qué? ¡Alber, qué vergüenza! ¡Alber, qué vergüenza! ¡Alber, qué vergüenza! ¡Alber, qué vergüenza se puede enseñar! Escúchame, pero ¿y esto? ¡Alber, qué vergüenza se puede enseñar! Esto no tiene mucho sentido Porque es como que te baila todo Es como que esto Sí que lo tienes No, no Lo tienes cogido no Porque tengo el huevo por fuera Pero el rey esto Está como muy Vuela, vuela Esto, mira, me entra todo Esto por niño de 5 años ¡Oh, my gosh! Ese me lo probaré yo al final ¡Ay, qué guays esto! Bueno, bueno Estos sí que son sexys un poco ¿Eh? Porque tienen aquí Como la transparencia La textura mola un montón Estos son de textura Bien Bueno Mientras yo me pruebo Los del rey escorpión ¿Qué es esto? ¡Uf! Esto es un anillo de genie metal A ver ¡Ah! A Camilo esto le encanta Me parece un cuadro A la gente que le gustan Esos anillos rollo pedruscos Rollo chonis Tienes que tener un dedo morcilla ¡Uuuh! ¡Qué grande! Eso es para ayudar al pie A ver No te va a caber eso No te va a caber Escúchame ¿Pero es que hay que hacer esto? ¿Para tu cara? ¡Ja! 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 ¿No te he apriotado un montón? Sí Son azoncillos normales y corrientes Lo único que tiene el pito por fuera Pero encima son feos ¡Uuuh! Me caigo ¡Uuuh! Esto es que es una broma ¡Ay, pues me está genial! Pero escúchame a mí Esto me pega menos 20 ¡Eso me gusta! Esos son mis favoritos ¡Aaah! Vamos a por lo último ¡Ahí está muy pasado ya esto! Aunque ahora hace frío ¡Uy, uy, uy! ¡The After! Son lucecitas con copos de nieve Pero vamos, es rollo para adornar el árbol Lo único que me ha llegado ahora Aunque El árbol aún lo tenemos Montado O sea, ¿qué quiere decir? Que podemos ponerlo aún Bueno, nos despedimos hasta la semana que viene Espero que os haya gustado Si este vídeo llega a 15.000 likes Que sé que es imposible Pero oye Puede ser Puede ser Hacemos una segunda parte Pero ruillo muy hot Lo más hot del mundo Lo más hot de rollo porno Para mayores de 18 años En tanga En tanga y todo ¿Qué tal por lo mínimo? ¿Sí o no? Sí Pero Rafa, ¿tú conmigo? Sí Pues tenés que llegar a 15.000 likes Que como sé que no va a llegar Nunca lo haremos Así que nos despedimos Hasta la semana que viene ¡Uy!